¡Suscríbete! Penas, penas Desde que me dejaste La ventanita Ay, Dios mío, qué bonito es Sentirse en amor Lástima de tanto amor Qué desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Ni tú ni yo Todos esos éxitos del gran maestro Los esperamos este 20 de junio Se te pasa a Centro Comercial Yo me llamo Sergio Vargas ¡Oíste! ¡Eh!